Diego Hernández salió en su tarde y metió 10 goles en la victoria de su equipo que fue por diferencia de una decena. De esa forma Diego se hizo cargo de la mitad de los goles de su equipo que así consiguió su primera victoria en el torneo intercoles. Este pequeño fue sinónimo de contundencia y aprovechó todo lo que se le presentó en el área enemiga para hacer daño con 5 goles que van a su cuenta personal. El jugador del día es Diego Hernández González que usa como los grandes el número 10 en la espalda. Juega para el Instituto México Plantel San Pedro en categoría KIDOS. Feliz por haber metido muchos goles. ¿Cómo le haces para meter tantos goles? Tocando el balón y pegándole desde lejos porque tenemos que seguir jugando así y seguir tocando el balón.